hola gamers sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy jefer enigma y les doy una vez más la bienvenida a este nuevo vídeo y como ya vieron en el título hoy les estaré mostrando las posibles mejores criaturas de ración para sacar materiales así que sin más que decir prepárense para ver las mejores criaturas de ración que veremos a continuación bien para empezar les voy a mostrar las criaturas que son las bueno las que obviamente son las mejores para sacar materiales en estamos hablando materiales de velo tenemos a estas bus que te rey y actualmente estas busquete que existen en el juego sin la versión atributo y también tenemos a las estas criaturas aracne black y también como la yellow estas criaturas también salieron en su versión versión atributo perdón y pues obviamente son mucho mejores pero estas al no tenerlas yo en mi inventario de versión de versión atributo no puedo admirar su poder y no puedo calificar que tan buena es y por ende voy a probar con estas criaturas que es lo que casi en general yo uso ok para para empezar las quiero mostrar como se ven estas criaturas la soxer leopardo barrio y el soxer leopardo normal o sea este pelotero lo que salió en el mundial de 2014 si no me equivoco ya y esta criatura pues también hay otra hay otra versión si no me equivoco de world cup winner no estoy seguro de que en qué fecha fue su lanzamiento así que si me equivoco me disculpan pero hay gente que me va a decir seguramente que hay para sacar materiales se hace stage develop como por ejemplo el castillo jimel y esas cosas pero cabe recalcar que para estas para estas para estos stage se necesitan una piedra de atributo la cual no sé dónde lo tengo si tengo pero claro no no lo tengo ahorita para mostrar obviamente se necesita versión atributo y si no estás fulleado pues te va a ser bastante difícil pasar ese stage y por eso les traigo esta opción de cómo ustedes pueden sacar materiales develop sin la necesidad de tener estas criaturas king con estas criaturas que tenemos acá para no hacer larga el vídeo les voy a acelerar un poco el proceso en cómo se está desarrollando cómo es su ataque estas criaturas así que vamos a empezar muy bien ya nos encontramos en el stage campo de hielo que es donde vamos a probar las criaturas que es lo que normalmente hago yo para no gastar este atribución y esas cosas además como no tengo mucho oro para estar recargando a cada rato mi atributo uso estas criaturas en particular para hacer el stage ya no voy a decir mucho más y para no hacer tan larga el vídeo cuando voy a acelerar un poco y ustedes van a hacer qué tanto es el poder de estas criaturas y yo estaría ayudando un poco a estas criaturas porque tampoco vamos a dejarlo que lo hagan solos si no nos demoraríamos demasiado en realidad y pues sí ahí vamos en general yo hago eso yo recojo esos signos de interrogación o power ups se puede decir para ver si me puede tocar algún algún que diga si me puede tocar caos porque en ciertas ocasiones en un material hay una criatura aérea que es el pájaro no sé cómo se llama creo que es la no es 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 el king es no es el king no sé creo que es esa criatura y pues en realidad puede salir adelante y pues arriba perdón y no puedo recogerla pero en este caso estoy buscando causa así que no habría problemas con la y cuando pasa eso lo recojo con caos Vamos a ver 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 Vamos a ver